Después de jugar al precio justo, he traído aquí a nuestros concursantes de moda para hacerles 11 preguntas incómodas sobre el verano de la real o sobre la actualidad de la real. Las tengo yo apuntadas, no las habéis visto, salvo que me hayáis mirado el móvil o el ordenador que está en la mochila, con lo cual entiendo que no las habéis visto. Así que vais a reaccionar a las preguntas y vais a responder a las preguntas incómodas que os tengo. Bueno, metemos la presentación y vamos con las preguntas. Bueno, pues después de jugar al precio justo, hoy no es un juego, simplemente se me han ocurrido 11, 10, 11 preguntas puñeteras. Sí, la verdad que sí, futbolísticamente hablando, podrían ser 90 por los minutos del juego, pero nos habríamos ido a 3 horas de vídeo y tampoco es plan. Voy a haceros 11 preguntas que creo son incómodas pero pertinentes de la actualidad de la real. ¿Estáis preparados? Eso no es una pregunta, pero ¿estáis preparados? Voy a leer el X mientras sí. Voy a leer el X mientras sí. Primera pregunta, incómoda o creo que incómoda o una pregunta que hay que responder sobre la real. ¿Debe renovar Imanola Aguacil con la real a cada contrato en 2025? Sí, no, tengo dudas, esperaría a ver qué hace esta temporada. Múltiples respuestas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué incómoda! Digo, ¿qué le pasa? Sí. ¿Qué le pica el culo? No. ¿Debe renovar Imanola Aguacil con la real que acaba contrato en 2025? Uno, respuesta uno, sí. Rotundo. Sí. Mayúsculo. He hecho la broma pero no me parece incómodo. Ya bueno, pero es que también la tenía planteada por si la real no entraba en Europa y la siguiente iba a ser ¿cuánta culpa de esta temporada tiene Olave? Pero ya la he quitado, con lo cual vamos con preguntas. ¿Puedo hacerlo también? ¿Cuánta culpa tiene Olave esta temporada? Bueno, es que eso es especular y no hemos unido a eso. Vamos con preguntas de delanteros. Y aquí os tenéis que explayar y buscar una aguja en un pajar. Porque la pregunta es ¿por qué en la real un delantero centro no mete 20 goles? Llegando al punto de el delantero de la real, como si esto fuera equipo de investigación, víctima o culpable. Es decir, víctima de que la real no es un equipo pensado para que el delantero meta 20 goles o culpable porque Sorlos del año pasado, por ejemplo, metió 16. Y claro, si no hubiera fallado 5 ocasiones a puerta vacía, habría metido 21. Claro. Y Isaac sí que metió 17. Pero metería 20, ¿no? Creo que aquel año no metió en Europa aquel año. Bueno, mentira. No, no, no. Su primer año en Europa Isaac no mete ningún gol. Y en la final de Copa tampoco golga el miedo. Pues igual está firmado el contrato. Como cuando Silva no tiraba de fuera. Igual estaba en el contrato. No puedes meter 20 goles. Habrá un aliciente de si llegas a 20 goles más dinero. Pues igual. Hombre, no, joder. Entonces habría llegado uno, ¿no? No se digo, igual. Y tiene en el techo psicológico de si llego aquí un millón más. Y claro, no. La verdad es que sí, podemos especular en mil cosas, pero realmente objetivo, incluso eso, aunque lo analices a nivel futbolístico. Hombre, sí que es verdad que la Real por lo general también hace un fútbol en el que las jugadas son de llegar, ¿no? Qué rir. Estoy intentando. A favor, no es que me voy a responder serio. Que la Real hace un fútbol, normalmente juega en jugadas largas en las que acaba llegando mucha gente, ¿no? Entonces al final el gol se puede repartir en media punta, en los extremos, en el delantero. Entonces puede ser por eso. No es como comentábamos, ¿no? De algún otro equipo, no me acuerdo en qué momento. No es el típico equipo de centros y remates que el delantero es el que más ocasiones tiene. En el Villarreal, por ejemplo. Por ejemplo. Pero es verdad que los delanteros de la Real habitualmente tienen ocasiones. Sí. Entonces podemos achacar a eso, a ese estilo de juego de la Real en el que no está centrado en el delantero, el ataque de la Real, pero si suelen tener ocasiones suficientes, pues no sé si va a meter 20, pero para estar cerca, yo creo que sí. Entrenador, ¿por qué crees que el delantero de la Real no mete 20 goles y le consideras víctima del sistema o culpable de que no metas 20 goles? Estoy pensando. Me estaba analizando un poco lo que te había dicho. Me estaba jugando con el gol y protestaba. Dos cosas a la vez. Un hombre polivalente. Sí. Soy mujer. Como Merit. Que no tenemos los datos, pero me gustaría saberlos realmente. Por asemejar un poco, no es el mismo, bueno, es la misma idea del fútbol, pero no es el mismo estilo de fútbol. Obviamente, porque los jugadores eran otros, pero el delantero del Barça y el delantero ¿Cuántos goles metió? No lo sé. Pero esto sí que llegó a 20. Jugando en banda derecha. Porque fue cuando empezó Messi y falso 9. Y Henry, y Villa, y Pedro. ¿Messi empezó de falso 9 con Eto'o o con Ibra? Con Eto'. Porque el clásico ya juega de falso 9. El 2-6 es el primer día que juega de falso 9. Y a partir de ahí ya juega de falso 9 con Eto'o en banda derecha y luego aparece Pedrito. Quiero decir, si nos fijamos más o menos en el estilo de fútbol, podemos asemejarlo ahora, por ejemplo, con Haaland. Pero Haaland es otra bestia. Haaland sí que es una... Haaland todas las que tiene las mete, casi todas. Bueno, pero aparte también, lo dijeron cuando llegó Haaland, también el staff del City tenía que adaptarse a Haaland, que es algo que le podía costar al City. Pues eso explica mucho el tipo de juego que tiene, por ejemplo, la Real, que es de combinar mucho, de romper líneas, de que el delantero venga a recibir, de que aparezcan los espacios a las espadas del delantero. Que el delantero al final vive muchas veces lejos del área para crear esos espacios. Y en este caso ponemos... Es que se me ha ocurrido, me ha venido como un flash instantáneo del Barça de Pep con Messi de falso 9, donde aprovechábamos los espacios tanto Pedri como Villa, o sea, Pedri en este caso, Pedro como Villa, como Eto'o, como Enric. Aparecían también muchas veces Iniesta y Xavi de segunda línea. Recordamos también Keita también entrando de esa segunda línea. Jugar de segunda línea aprovechando esas que Messi viniera a recibir para traer al Marca. Como la Real Braz. Merino. Sí. Y en este caso, pues, es verdad que el delantero a la Real, pues, más allá de hacer goles que tiene que hacerlos, obviamente, no va a ser ese jugador de cifras astronómicas, porque obviamente estamos hablando de pagar, pues, lo que han pagado por Haaland, básicamente. No, tampoco fue mucho, ¿eh? En este fútbol, 60 millones. Sí, sí, bueno, más variables. Bueno, más variables y agentes y tal. El Borussia recibió 60 millones. Entonces, pues, yo creo que no es culpa del staff, sino que es algo más global de juego, donde al final los goles se reparten en todo el equipo, y lo que pasa es que, obviamente, pues, hay que exigir goles a otros jugadores. Ve a ese Cubo, ve a ese Barronetxea, ve a ese Becker, ve a ese Bryce, que no solo las metas desde fuera, que también aparezca en área para hacer goles, ve a ese Merino, que esta temporada, por ejemplo, ha subido un poquito más, llegando más a área, pues, al final, la ocupación de espacios, lo que ha dicho Sanzi, no es solo del delantero, es de otros, aprovechando que el delantero hace ese trabajo, y yo creo que por eso la Real no busca ese 9, porque es muy caro, aparte, y porque, bueno, porque tiene que hacer muchas más cosas, y yo creo que, pues, en esa discusión eterna del delantero de la Real, pues, hoy Arzabal creo que puede ser el mejor ejemplo, porque es un jugador que va a hacer muchas cosas de espaldas, y que además también tiene esa agresividad en el área para poder llegar desde atrás y ocupar esos espacios, y va a permitir que, pues eso, los de alrededor, pues, vivan más tranquilos. Ahora os pregunto, pregunta de Trivial, ¿quién es el último delantero de la Real que en una temporada mete 20 goles? Bueno, pues si yo me salgo en Isaac, pero si me dices que no, no, pues... Hay que irse un poco más allá. Alguno más la temporada de la Real, de hecho. He hecho todas las competiciones, no solo en Liga. Correcto. Julián José 2018, metió 15 en Liga, he metido 5 en Europa League, le metió 3 al Vardar, que era como si hubiera jugado a la tocha, más o menos. 4, ¿no? 4. 4 en un día que tenía que haber metido 8. El último en Liga, igual nos sorprende, pero fue Nihat. Nihat y Darko. Darko 20, Nihat 23, y desde 2003 no mete un delantero centro de la Real, 20 goles, porque Antoine en todas las competiciones llegó a 20, pero Antoine no era delantero, y creo que Vela, no sé si en 2014 también llega, pero no era delantero centro. Puede haber un asterisco ahí que Aguirreche, posiblemente puede haber llegado. Sí, si no se hubiera encontrado con un carnicero que iba como no debía a ese balón suelto, pues se llevaba 13 en 18, bueno, Liz, lo lógico era que llegara. Ahora mi pregunta es más filosófica, ¿va a meter algún delantero en la Real 20 goles? Es decir, siguiendo con todo el momento, tú crees que no, no va a venir un tipo que lo pongas de 9 y meta 20 goles. En total, en todas las competiciones, dices. Sí, sí, yo creo que debería. Sí, con tal MO. Esa era la siguiente, ¿debemos exigirle a Miquel hoy Arzabal que meta 20 goles el año que viene? ¿Este no cuánto se ha metido? 14, creo. Y empezó al trantrán, todo el mundo decía, y Arzabal molesta, porque es amigo del entrenador y de la directiva, ¿qué pinta ahí? 14 goles. Sí. Es decir, una temporada más también le se ha lesionado. Sí, en enero se lesionó, le echamos bastante menos. Con lo cual... Hombre, exigir... Exigir no, pero yo creo que... Yo creo que un delantero de la Real... Si juega siempre de 9... Ahora mismo, si es un... Dependerá de si el delantero va a ser un delantero que juegue siempre, es todo como delantero, para llegar a una cifra tienes que ser siempre el delantero que juegue. Claro, si un día juega uno, otro día juega otro, es más complicado. ¿Que a Jardzabal hay que exigirle eso? Hombre, exigirle no sé, pero que sí, podría alcanzarlo. Pero por otro lado también, yo lo pienso y digo, joder, sin haber tenido un delantero que haya metido sus goles, la Real, aún y todo, ha conseguido casi siempre buenas clasificaciones. Entonces, ¿dónde estaría la Real si lo tuviera? Entre comillas, haciendo fútbol físico. O no le hace falta, o sí, o si lo tuviera, habría sido una pasada. No lo sé. Lo hemos unido a lo de meter hoy a Jardzabal 20 goles, lo de si algún día alguno meterá 20 goles. Y ahora os pregunto, el ki de la cuestión, nos lo hemos preguntado de coña muchas veces, pero nos lo dicen mucho en el Kibanei, de fichar un delantero fiable. ¿Qué es un delantero fiable? Esto es de coña, pero bueno. El delantero que te promede mínimo 15 goles por temporada todas las temporadas. Mínimo. Pero claro, mínimo. ¿Y esos cuántos, cuántos hay escuadres? Claro, y en qué competición, porque claro, el delantero del Estrasburgo que nos pone en el Kibanei igual nos mete, pero... No, igual 15 no, pero entre 10 y 15 que te meta todas las temporadas, sí. Eso es un tío fiable. O sea, el sorbo del año de la Champions es un tío fiable. Sí, porque al final en esta Real en la que obviamente se reparten los goles entre muchos, que un delantero te meta, que te asegure todas las temporadas 13, 12, 13 goles, te lleva a que en vez de estar peleando por el sexto, estés peleando por el cuarto. Al final, que creo que es lo que... Yo creo que... Bueno, iba a decir que iba a ser una máxima muy bestia, pero creo que la gran mayoría entendemos que esta Real tiene que aspirar a entrar en Champions, pero peleando por el cuarto puesto. Creo que nadie cree que la Real pueda ser segunda o primera. Si tienes un delantero que mete un gol, puedes quedar tercero. Sí, pero bueno, quiero decir, en esa pelea entre Champions y Europa League, pero siendo conscientes de que una Europa League siendo quinta tampoco es mala, pero bueno, que estar peleando en ese cuarto puesto todas las temporadas, yo creo que un jugador de 12 o 13 goles, todas las temporadas, ese es un delantero fiable, te va a permitir estar ahí, porque al final ya lo hemos visto. ¿Cuántos ha metido aquí Williams este año? Bueno, de Boruceta creo de 13, creo. Yo decía, al final te lleva ahí, te lleva a estar peleando, por lo menos. ¿Qué cifra es para ti un delantero fiable? Decía Luis Sorlo, pero claro, Sorlo mete 12 en Liga, 16 en todas las competiciones, pero repito lo mismo, falla 5 o 6 goles a puerta de la cía, con lo cual fiable no era. Visto lo visto, pues eso, lo que estábamos exigiendo era un delantero que acostumbre a meter 15, porque entre 10 y 15 sí que hay unos cuantos. Claro, el problema es eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos delanteros hay que lleven 5 años metiendo 15 goles o más? Pues es que no sé cuántos hay. Pues Cristiano... Lo que dices tú, que no sea una liga, que no sea una liga chiprieta. Sí. Pero bueno, pues lo digo, entre 10 y 15, porque es lo que has dicho tú. Al final, Sorlo es un delantero fiable, ¿no es un delantero fiable por no haber metido más goles? Bueno, yo creo que es un delantero fiable el que tiene una regularidad de goles durante muchas temporadas. Más allá de que una temporada puede estar más acertado o menos acertado, obviamente podría haber llegado a 20. Sí, pero bueno, quiero decir, es que tener un tío que te mete 12 o 13 goles, que sabes que te ha metido 12 o 13 goles, que cuentas con esos 12 o 13 goles y que a partir de ahí los demás hay que exigirles que Cubo no meta 7, que meta 10, que Barrene también meta entre 6 y 7, que Garzal también meta otros 10, que Miquel Merino y Bryce estén mínimo de 5 para arriba los dos. Pero eso te lleva a que en partidos dados, pues al final vas a estar más cerca. Y los suplentes también que aporten poco a poco entre 2 o 3 goles, pues eso. Tampoco vas a seguir a jugar, es como Becker, por ejemplo, que entra X minutos, que te meta 10, pero bueno, que te meta 3 o 4 goles, pues bueno. Siguiente pregunta, entiendo que los dos renovaríais a Miquel Merino, es decir, no le dejaríais acabar el contrato y que se fuera, entiendo que lo renovaríais. Vale, llegados a este punto en el que Miquel Merino puede empezar la temporada con, bueno, puede volver de la Eurocopa sin haber renovado con la Real, ¿qué haces? ¿Aguantas un año de Merino y que acabe el contrato e intentar ganar la Europa League o la Copa, por ejemplo, o vendes a Merino para sacar dinero antes de que se vaya gratis? Yo, eso creo que ya lo hemos hablado en algún otro momento, ¿no? Al final se habló tanto de eso, yo creo que ahora mismo, aunque suene económicamente, hay gente que se tira de los pelos también porque por no sacar dinero por Miquel Merino, pero es que yo pongo el ejemplo más claro, el jugar más caro del mundo ha sido gratis, entonces, y tiene 25 años. Y les ha dado la liga. Si tienes un buen año de Miquel Merino, igual puedes conseguir algo que, por mucho que lo vendas y saques un dinero, con el sustituto posiblemente no lo consigas. Entonces, yo prefiero, a nivel deportivo, un año de Miquel Merino que dinero. Lo mismo, ¿no? En cualquiera de los dos me vale. Quiero decir, en esta tensitura, si lo vendes... Si te dan 50 millones, vale, sí. Si te dan 20, te lo quedas. Si te dan 25, a ver, obviamente 25% de Miquel Merino me parece un poco. Pero quiero decir, si te dan una cifra normal, pues vamos a decir 30, 30, 35, 30 millones por un jugador como Miquel Merino, ya contrastado y veterano, bueno, pues no voy a decir que me va a doler, obviamente, porque creo que es indiscutible, pero bueno, se ha demostrado que la Real va a sobrevivir a eso, que hay un señor llamado Veña Turrientes que está dando muchos pasos, que Olave tiene un trabajo tremendo detrás y que llegará alguien para sustituirle que pueda subir las expectativas, que también te pueda dar ese Europa League o ese título, y en caso de que no lo vendas y te quedas un año y te dé la título y te va gratis, pues lo mismo. Es decir, es que tienes gente detrás, Turrientes que te va a venir y que seguramente hagas caja con otro tipo de jugadores para poder tener un sustituto para él. Hagan lo que hagan, yo obviamente renovaría a Miquel Merino y que no que se retire la Real, pero que esté cerca de retirarse la Real, pero haga lo que haga el club, pues obviamente creo que está en buenas manos y que no hay peligro por nada. Siguiente, la temporada de Amaritrore, a vosotros os ha gustado, en esto hemos discutido un poquito más, pero siendo conscientes que sois de las fotos en las que ha salido Amaritrore, de días señalados en los que él sale en la foto o levantando la mano para el fuera de juego, o me empujan pero no es falta, ¿qué habría pasado si esa temporada la hace Andoni Gorosabel? Y me refiero a nivel de redes, que estáis en Twitter, sabéis lo que hay, que es decir, el odio que había a Gorosabel, ¿cómo habría sido un poco el ambiente? ¿Se habría quedado la gente con, ay, pero mira que bien lo ha hecho en este otro día, habría sido, es que no vale, se ve, 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 es una pregunta incómoda. Bueno, para mí sí, es decir, yo es que, es decir, para mí el año de Traoré... Si Gorosabel terminó la última temporada bien y la gente está diciendo que no valía que iba a tomar por juego. Pues eso, ¿se diría de...? Pues sí, yo me he quedado bien, obviamente. Entonces la temporada de Traoré también abre el debate. A mí no. Ah. Es que para mí Gorosabel, dentro de haber hecho una buena temporada... Bueno, un buen final de temporada. Un buen final de temporada no está a la altura de lo que ha dado Amaritrore al 100%. Más allá de las fotos, de las jugadas que todos sabemos, creo que Amari ha dado mucho y... Más allá de... La temporada de Gorosalves, que hay que llevar el recuerdo, no la critica nadie. No, no, no. Porque vio muchísimas cosas y ese es el Gorosabel que todos queríamos ver. Teniendo en cuenta que ese Gorosabel no iba a tener continuidad y que no lo hemos visto, o que no lo íbamos a hablar a ver, porque igual fue el top o el pick de Gorosabel, es que a mí a Amaritrore me han mostrado muchísimas cosas para que... Creo que, obviamente, de Pulir y Manuela, vamos, la está exigiendo el triple de nosotros, seguro además. Pero también hay que tener en cuenta que esto es algo que, obviamente, lo he explicado muchas veces, si entra dentro de una persona normal y corriente y al 100% de sus vidas, es que vienes de un palo tremendo con la selección y que eso te marca, te marca. Y la pena es, yo creo que la pena es, yo creo que no es tanto culpa suya, sino de que también Odrezola ha estado lesionado y no ha podido tener un sustituto para, en esos momentos, en esos días en los que igual Imanol le veía que Amarit no estaba o que lo que sea, pues darle ese descanso, darle esos 4 o 5 partidos de descanso y decir a Amarit, mira, descansa, recupera, vamos a centrarnos en lo que estamos y que salga Odrezola, que tienes un sustituto de garantías. Entonces, no ha pasado, entonces ha tenido que jugar y en muchas ocasiones, pues yo creo que le ha podido más ese aspecto psicológico de estoy muchas veces fuera o me desconcentro porque estoy en otros puntos. Entonces, bueno, quiero ver la temporada Amarit esta temporada que viene porque creo que sin Copa África va a ser algo totalmente diferente. Yo creo que han sido errores más puntuales que los que igual tuvo Goros Abel, igual fueron más continuados. Entonces, bueno, es verdad que Goros Abel, pues sí, en un momento que se le criticaba cualquier cosa y... pero yo creo que Amarit también cuando llegó era un desconocido para la mayoría de todos. Entonces, que la gente no le critique es que se lo ha ganado él también. Se ganó el principio de temporada, que encajó muy bien desde el principio, que aportaba muchísimas malas, que se le veía que era un titán y que entonces a la gente se lo ganó por eso. Luego tuvo sus fallos, puede ser, pero si Andrés Silva no se ha ganado el cariño de nadie. Andrés Silva no se ha ganado el cariño de nadie. Entonces, pues porque no lo ha demostrado. Entonces, Amarit también ha hecho muchas cosas bien, muchos partidos buenos, que le han dado el margen para que luego, pues cuando ha salido algún par de fotos, pues la gente no le critique tanto. Si desde el principio hubiera estado raro, como estuvo Momocho, podemos decir, por lo menos esta temporada, porque empezó bien la anterior, pero esta temporada ha estado raro, entonces la gente sí que le empezó a dar palos. Porque al final podemos decir, no, es que se le critica más al de casa que al de fuera. Y hay gente que dice, es que al de casa se le perdona todo. Yo creo que hay gente que critica todo y hay gente que, no, entonces yo creo que Amarit también se ha ganado el respeto de la gente y que no se le critique tanto como a González, que a González se le criticaba además. Yo creo que hay una jugada clave que es la de París, que todo el mundo no la había aburrida y que por eso le ha puesto muchas veces la X y a la mínima que ha pasado algo a su alrededor ya era Amarit que no. Y yo creo que es esa foto, ese día, que también, y además lo especificó Immanuel, que no era un palo, que era un palo para Amarit, pero también era un palo más para el servicio médico y decir, si no está, no sale, o sea, te quedas, o sea... Sí, pero cuando sale el servicio médico, Amarit tiene que salir. Ya, bueno, pues ahí el servicio médico tiene que decir, no, vamos a esperar. Bueno, pero si... Y los compañeros también, te levántate y te dice que entres... Pero eso te lo dice el jugador. Claro, pero es culpa, pues eso es culpa de Amarit. Bueno, Amarit en ese momento se vería que no podía y pues ya está. Y pasó lo que pasó. Bueno, volviendo, hablando de laterales derechos... A todo eso, a todo eso, aún así estamos sin Amarit y el que no siga la marca es Cubo. Efectivamente, y lo dijo el propio Taque Cubo. Que, siguiendo con laterales derechos, aunque ahora es entrenador y es nuestro patrón y con él nada nos falta, Immanuel, de futbolista, le recordamos poco, porque le dimos poco, pero... Immanuel era un futbolista con más aptitud que aptitud. Quiere decir, era un futbolista con mucha brega, técnicamente no era excelso, era un futbolista que, bueno, como vivía la Real, pues era, salía siempre al 100%, era un futbolista que de eso hizo su valor, ¿no? Quiere decir, no era el canterano típico que la petara. Con esto, metido un poco en lo que ha dicho Immanuel de los chavales, os pregunto, el Immanuel futbolista, ese futbolista que todos decimos, bueno, pues tampoco tenía el techo más alto, era un futbolista de rotación de plantilla, ¿estaría con el Immanuel entrado ahora en la plantilla de la Real? No. Quiero decir, porque claro, él ha dicho, no, es que los chavales tienen que subir para darnos 5 años. Yo estoy pensando en... Immanuel podemos compararlo con lo que hemos visto de Carlos Martínez. Carlos Martínez, el primer partido que jugaba con la Real contra el Castellón, fue horroroso. Y luego me ha lo que ha dado Charly a la Real. Sí, hombre, pues yo creo que no. Más que nada, es que claro, lo que ha tenido Immanuel, bueno, o lo que se ha ganado él, es tener un equipo o eso, hacer de un equipo muy competitivo que esté siempre en los puestos altos de la tabla. Entonces, ahí no entraría un jugador como Immanuel. Si Immanuel hubiera cogido un equipo de la Real más discreto, pues igual sí. Sí, pero es que no son los mismos equipos, claro. No es el equipo en el que jugaba Immanuel en su día. Si Immanuel en su día, en los 90, cuando jugaba, hubiera entrenado Immanuel al Aguacil de hoy en día, ahí se puede hacer la pregunta. Pero también es tan difícil. No jugaría. Es difícil. Porque al final es que le faltaba fin una técnica. Immanuel no se lo exige el darlo todo, sino que exige unos estándares que... No, no juego que no. Yo creo que no. Porque igual, porque habría que ver también, si en esas frases que dice Immanuel que los de la cantera tienen que tirar la puerta de abajo, igual él no lo hubiese tirado. Efectivamente. Y él hubiese subido por cupo, por cuota o con otros jugadores que había en la Real, y que hay ahora mismo en la plantilla Real. A eso vamos ahora. Que no, no, pero que es verdad, pero que él siempre lo dice, ¿no? Él dice que los jugadores que suben tienen que tirar la puerta abajo y que hay nueve jugadores ahora mismo en esto que lo estén haciendo. Pues yo creo que sería uno de ellos. Y no apostaría precisamente por él. Siguiente. Y es penúltima. Es una buena pregunta para hacersela a él. Oye, ¿tú crees que...? Sí. Y que te diría, tú que eres tonto. Siguiente pregunta. ¿Se tiene que mantener el 60-40 en la Real? Quiere decir que Zubieta sea predominante en la plantilla y que lo de fuera venga para complementar, es decir, para que sean buenos, pero para que la base siga siendo Zubieta con sus matices favorables de... Hay gente a la que le regalan la ficha, ya bueno, pero esa gente a la que igual le regalan la ficha no te revienta un vestuario, ¿cómo sí te lo puede reventar un fichaje? ¿Se tiene que mantener el 60-40? ¿O nos convertimos en un Villarreal, un Betis, un Sevilla? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a lo largo compensa. Yo creo. Y además que muchos jugadores... Es que las canteras, si las trabajas bien, al final te acaban dando réditos, ¿no? Estamos viendo ahora el Barça, que al final la cantera trabaja bien, lo que pasa es que hay momentos en los que no cuentan con ellos y cuando no les queda otra cuentan con ellos y de repente ven que tienen jugadorazos. Y el Madrid un poco parecido, lo que pasa es que el Madrid no cuenta nunca con ellos, pero luego es que la mayoría de ellos, muchos de ellos triunfan en otros equipos. La Real, yo creo que cuando ha necesitado, le ha salvado la vida a los canteranos y cuando se apuesta por ellos de verdad, o algunos, evidentemente, pues no todos, pero me parece un porcentaje perfecto tener 60 porque a uno igual, pues está un par de temporadas o tres y no acaba de dar ese salto diferencial, pero otros igual sí, o sea, un caso como Zubeldi. Es verdad que Zubeldi ya venía bueno, pero por sus primeros años en el primer equipo no fueron tanto y sin embargo, dándole continuidad, pues sí que ha demostrado que es un jugadorazo, ¿no? Y entonces yo creo que se trabaja mucho muy bien en la cantera y eso, y hay muchos casos diferentes. Algunos que vienen llamando mucho y luego no acaba, otros como Roi Lenormand, que no parecía que no, y luego sí, y luego ha sido un jugadorazo. Entonces, yo creo que eso te da una estabilidad de mucho, de implicación del jugador, de estabilidad económica, de no dar bajadas y subidas como el Sevilla, por ejemplo, que sí, hombre, cambiamos las cinco temporadas de la Real por las cinco UEFA que ha hablado el Sevilla. Pues sí, pero claro, ¿cuándo va a repetir un título el Sevilla de Europa League? ¿Cómo está económicamente el Sevilla? Claro, ¿cómo ha quedado esta temporada? Pues ni lo sé, pero vamos, el quince o yo no sé. Por ahí, por ahí. Entonces, bueno, pues eso, es apostar por una estabilidad que a largo plazo, bueno, igual no te da ganar una Europa League, o sí, pero sí que te da unas alegrías, igual más pequeñas, pero más continuadas. Sí, a ver, yo creo que hay que mantenerlo, pero también hay que ser flexible, quiero decir, habrá épocas en las que tengas la suerte que sean 70 y 30, y habrá otras de las que igual tienes que bajar a 55-45. Como estén. No te tengas que bajar las vestiduras porque no pasa absolutamente nada. Al final, todos sabemos que en este fútbol de hoy en día, con tantos representantes, hay muchos jugadores, y muchos, no, hay muchos jugadores que al final, pues que todos los equipos, pues vamos a poner Barça y Madrid, se mueven por todo el país, y al final pues van pescando. Y obviamente, aunque en Guipúzcoa yéndonos, si tengamos un sentimiento de pertenencia tal, también hay gente que si te llama el Barça de Madrid para la cantera, pues lo ves con buenos ojos y dices, me voy. Entonces, ahí está, yo creo que la clave de que la Real también sea capaz de mantener ese tipo de jugadores para que en vez de irse allí, pues se queden aquí, y que el nivel de la cantera pues aumente todavía más, y que no tardes tanto tiempo en sacar jugadores tan especiales, como puede ser Ander Baranechea, como puede ser Miquel Garzabal, Viña Turrientes, pues que no se aguantan gotas, y que cada temporada pues sea más continuado, y que el número de jugadores sea mayor. Eso te va a llevar a que, obviamente, la estabilidad económica va a ser mayor, porque no pagas un traspaso por ningún jugador, y que... Luego, cuando lo vendes, esto, beneficio. Encima de eso, y que, bueno, y que además, pues puedas aumentar ese 70-40, 70-30, o 65-35, o lo que sea, pero que obviamente va a haber generaciones, y va a haber épocas en las que igual, Zubieta no sea tan fructífera al día de hoy, por la exigencia que tiene la Real, porque obviamente no es lo mismo subir cuando eres décimo de las temporadas, hasta cuando eres cuarto o quinto, y eso, y Manuel también lo dice, que a él, pues obviamente, mientras los chavales no estén dando, pues le tienen que traer gente para seguir peleando por eso, pues el objetivo está en que la gente que hay por debajo de Imanol, y la gente que trabaja en Zubieta, pues le permita a la Real estar lo más arriba posible en cuanto a nivel de canteranos, y eso, entonces, bueno, ¿te hay que mantenerlo? Sí, pero bueno, tampoco hay que volverse loco si algún día, por lo que sea, nos comentemos 50-50. Pues bueno, pues va a haber épocas de todo. Yo sí me volvería loco con un 50-50, ¿eh? No, porque yo no, yo no, porque si vas a subir jugadores por tener un cupo en el que no te valen, pues qué decir, porque nunca sabes. Porque te valen para el techo, pero para el suelo siempre va a haber algo. No te digo subir, que el año que viene tengan que subir dos, pero mantener a alguien que te ha mantenido el suelo para no echarlo para atraer a otro, es a lo que voy. No, pero no es por echarlo, es cuestión de que si los chavales no están en el B, pues imagínate que tienes un Sansei que no. Pero durante cinco años, es decir, porque la generación no es solo un año, es decir, este año anterior tal. Pero va a haber un año en el que tengas que subir gente y que por lo que sea, ponte el ejemplo de que no va a pasar, pero vendes a tres canteranos, como fui Mendy, hoy Arzaba y Baranechea, y no tienes tres para subir. Quiero decir, entonces, ¿qué haces? Te van a dejar unas arcas los millones, pues igual tienes que equilibrar 50-50 hasta que igual pase una jornada o un año o dos en el que te vengan otros tres. O otros dos. Entonces, pues... Es polémico, ¿eh? Yo no me voy a rasgar las vestiduras por eso, porque creo que al final tienes que mantener la real lo más rápida posible para que siga siendo ese nivel de exigencia y no decir, bueno, vale, esta temporada no salen chavales, pero como hay que mantener el cupo, pues vamos a aceptar ser decimoprimeros. Para mí, yo prefiero tener la exigencia de vamos a subir chavales para ser quintos, sextos y para estar séptimos por ahí toda la temporada a subir chavales por subir, porque al final, sí, es muy bonito tener 90-10 como un periodista nuestro que le encantaría que fuera 100-0 y estar todas las temporadas divagando por la liga siendo decimocuarto, pero... Sí, también nos mandó alguien por el canal, nos puso de... Sería muy bonito hacer un equipo solo con canteranos, nos puso el 11 ya, pero cuando se te va Griezmann, ¿qué haces? ¿Cambias a Griezmann? Pues delante del filial, ahí sí que sería complicado. Pero la última, a lo que voy, también nos mandaron qué pensamos de la globalización de Zubieta y Olave, creo que su objetivo era convertir el Sánchez en un 80-20, ¿no? Que ese 20% viniera de fuera. Eso hay que hacerlo. Quiero decir, tengo el caso clarísimo de Avaena hace mes y medio, un día los que la peta con el Villarreal le preguntan por el Barça y sí, mi sueño es jugar con el Barça. ¿Por qué? Porque Avaena es cantero del Villarreal, pero es de Almería. Y cuando tú vas a Almería, por mucho que des los 12 años estés en Villarreal, no tienes ese sentimiento de pertenencia que tú decías. Entonces, me parece una idea horrorosa meter a mucha gente de fuera en Zubieta. Por ejemplo, un 20% en el Sánchez. Puedo entender un 10%, un tipo que lo has visto en un torneo en inferiores y que tal y que viene buenísimo. Perfecto, apostar. Pero, para traer a Brian Fiavema, cerramos Zubieta porque tiene que tener a alguien de aquí. Puedo entender Santino Samuvinja, el chaval sueco que es de la ECA y el ECA de Solna está convenido con la Real. Los japoneses que puedan venir ahora del convenio con Yasuda. Vale, traerlos ese pequeñitos, pero tiene ese riesgo de no vas a tener ese sentimiento de pertenencia básicamente porque no eres de aquí. El caso de Robin Lenormand, Robin quiere mucho a la Real, pero su sueño de pequeño nunca ha sido triunfado en la Real. Y la diferencia con, no digo porque por eso se va a ir Lenormand, pero no sé si me entendéis. Es decir, no quiero un futbolista como Baena que en un momento de su temporada se esté dejando querer por otro rival porque, lo he dicho, Martín Zubieta ha jugado a la Champions con la Real, pues porque era el sueño Martín Zubieta de pequeñito, porque ofertas ha tenido. Sí, bueno, a ver, al final es verdad que la globalización del fútbol al final estás compitiendo con todos y todos hacen eso y al final tienes que hacer, pero bueno, es verdad que a nivel cantera pues tienes que intentar fomentar lo máximo lo local porque para eso está, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Ya sabemos quién lo va a hacer. Y, bueno, en su caso sería no tan local, local, pero de vecino. Pero, sí, entonces está claro que tienes que hacer eso, pues es mantenerte en la competición, en la competitividad hasta global que hay, luego también mantenerte a nivel deportivo, queremos que el Sanse esté bien, pero es verdad que los fichajes que han traído no han mejorado casi ninguno, han mejorado lo que había. Gotti ha estado bien y, bueno, podía ser una excepcionalidad de, oye, se me han ido en poco tiempo, pues yo que sé, Roberto López, Robert Navarro, para esa posición concreta, vale, pero eso, una posición concreta. Sí, hombre, traer así porque si, pues un poco de fuera, pero bueno, si es, la cuestión es tener oportunidades, ¿no? También de repente te has salido a Goldisman que no es un chaval buscuano, ¿no? Pues, si ves que hay un Griezmann que tiene ese talento vas a decir, no, pues, sí, pues si lo traes, aunque no sienta la Real como tan, pueda sentirla uno, Donostierra, ¿no? O un, de Asaigarra, pero... Eso también está por ver. Claro, también, sí, que luego, oye, que también hay gente que decir, hay uno de Mutricu que se fue al Madrid. Claro. Y hay otro de Donosti, gente que es de otro equipo, y hay otro de Donosti que sí, que ahora está en el equipo de sus sueños, pero no me lo crees, que está en la Real. Tiene dos equipos de sus sueños. bueno. Quiero decir, o sea, que sí, que a ver, esto es muy bonito, esto del sentimiento de pertenencia, pero cuando Donosti ves muchas campañitas del Madrid y del Barça, y no pasa absolutamente nada, hay que decirnos, muchos se están tirando los pelos, porque, porque bueno, porque no lo entendemos, pero la realidad es esta, hay mucha gente que no es de la Real en Donosti, y que obviamente, pues algún día vas a tener niños que están jugando en la Real y que nunca han sido de la Real. Pues bueno, pues... No puedes obligar a una persona a ser un equipo. Hombre. No, no puedes obligarle. Lo que pasa es que bueno, luego... Puedes adoctrinar. Luego también es verdad que depende del... de lo que... por ejemplo, Iniesta era de Madrid, al final ahora es culé, pues porque ha hecho toda su carrera del Barça, Isco era del Barça, y bueno, pues se fue a Madrid. Al final, supuestamente Moritz también era del Barça y era menor que nadie, Vinicius también, era del Barça, y pues bueno, estas cosas que pasan, que al final, en este mundo en el que, pues todos los equipos buscan lo mejor para ello, pues la Real se tiene que mover también, que es que luego también la pregunta es qué es traer de fuera, porque por ejemplo, Pablo Marín es riojano. Sí. Entonces, ¿eso es de fuera? Eso es... Supuestamente no es guipuzcuano, pero quiero decir, claro, estás en los entornos de guipuzcuano. Pero es una excepción. Igual, ya bueno, igual que Roberto López, igual que Antoine Griezmann, pero tienes que explorar todo tu alrededor, a poder ser lo más cercano. Es verdad que luego entramos también desde qué edad y hasta qué edad. Correcto. Que a mí, por ejemplo, tan temprano, pues a mí me gusta que sea gente de casa, pero es verdad que si tú con 14, 15 años, que un chaval ya más o menos es capaz de poder decidir y de poder hablar con sus padres, depende de qué chaval también. Pero bueno, que le ofreces y ya es un chaval que, pues bueno, pues está en una época en la que se puede mover, pues a mí nada me parece mal, pues yo que sé, irte a, yo que sé, a Galicia, o irte a, si ves un jugador especial, ¿sabes? Algo que te va a cambiar su dieta en el sentido de que esto no lo tengo. O sea, esta jornada, me he visto, me he visto, porque obviamente la verdad se ve todo en Guipuzcoa y en Guipuzcoa no me he visto, vamos a poner un ejemplo, un extremo regateador, puro, velocista, tengo un cambio de ritmo. Pues igual te vas, yo que sé, en un torneo en Galicia y ves a un chaval gallego que es así ese estilo y dices, chaval, te lo traes. ¿Que no va a tener sentimiento de permanencia? No, pero si lo vas evolucionando, lo vas evolucionando y al final llega el primer equipo, te da rédito dos, tres, cuatro temporadas, te das ese rendimiento deportivo y luego sacas una buena pasta por él, pues le das tiempo a que en esos cuatro o cinco años salga alguien de su dieta. Entonces, bueno, traer el fuera, obviamente, pues para irte a Argentina, pues no, pero si exploras más o menos el entorno cercano, pues siempre aparece algo y siempre puede estar gente, entonces, 80-20, bueno, yo es que el Sanse, por ejemplo, creo que tendría que ser algo que llega desde abajo, que son ya desde los 14-15 años, que va subiendo constantemente, continuamente, regularmente y al final acaba llegando. Yo fichar específico para el Sanse, sí que es algo que no lo veo, pero 14-15 años me parece perfecto. ¿Algo que añadir o cerramos el vídeo aquí con esto? Ya contentos, ¿no? No, sí, además, eso, para un refuerzo concreto al Sanse es poco raro, porque sí que estaba pensando que es verdad que incluso en el primer equipo los fichajes que están trayendo la Real últimamente entienden muy bien la filosofía de la Real y se adapta muy bien, entonces, no te voy a decir que tengan un sentimiento de pertenencia, pero sí que lo entienden muy bien, están muy a gusto, están muy, no me sale la palabra, identificados. Sí, están muy identificados con el club, entonces también eso es un valor que está haciendo muy bien la Real y entonces eso también yo lo valoro, o sea, por mucho que sea gente de fuera que entienda muy bien cómo es el club y que se identifique, pues es algo también a valorar, entonces, bueno, mientras se siga esa línea, esa idea, ¿no?, de unos valores que tenga la Real y mantenerlos y que la gente que venga de fuera también los entienda, pues me parece bien. Aquí os dejamos las 10 preguntas incómodas, podéis responder, vosotros en comentarios a la que creáis oportuna, si la verdad que os habéis quedado dolorido, son 41 minutos de vídeo, así que estamos a tope, así que nada, lo dejamos aquí, like, os suscribís, seguís a 90fc barraja en redes sociales, muchas gracias, agur.